Una duda será un guay, quieres que bailemos un guay Bailemos un guay Bailemos un guay Una duda será un guay, quieres que bailemos un guay Una duda será un guay, quieres que bailemos un guay Bailemos un guay Bailemos un guay Aquella noche con el recuerdo de tu cajón Bailemos un guay Barta genera, tu boca como guayaba madura Barta genera, tus ojos en mi recuerdo verdura Barta genera, morera dorada con luz de luna Dorada con luz de luna, carta genera, morera Oye, Cristina, ¿no te gusta ese moreno? No me mueves la cinturita así suave, ¿no? ¡Qué loco, qué loco, Dios! ¡Mi madre no tiene maldita! ¿Por qué me reprochas, mi amor, que yo estoy tomando? Ya sé que el poder lo advertí, vení acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño te encuentro, se los agraviando ¡Que bote, que bote su clara! ¡Que bote, que bote, que bote su clara! ¡Alcón, alcón, 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 alcón! ¡Qué ha pedido, alborra el parro, que en su lado los alborra! ¡Gracias!